Mira, le presento una maravilla, el corazón de las personas vacía, vertido en una acción conducida para mejorar la salud de Firulais, de Rintintín. Esta es la historia. Hace unos días se dio a conocer a través de las redes sociales el llamado de una joven que lleva por nombre Vanessa Juan, quien solicitaba el apoyo a la ciudadanía campechana para comprarle los postres que había puesto en venta, con la intención de poder pagar las quimioterapias de Deco, el perrito recién adoptado en casa por parte de su hermana. Él es un perrito que estuvo en situación de calle. Me lo encontré cuando estaba yo regresando a mi casa. Lo vi que lo estaban atacando. Decido defenderlo. Veo que el perrito me empieza a seguir después de eso. Y pues le decido brindar comida y curarle las heridas que él tiene. El perrito se decide quedar afuera de mi casa y lo decido meter al segundo día. El perrito empieza a ponerse decaído, se empieza a ver decaído, se le empieza a quitar el hambre y pues decido llevarlo al veterinario. Cuando lo llevo pues me informan que tiene un virus que se llama BTV, que es un cáncer que tiene y pues necesita de las cinco quimioterapias. Después de la publicación en Facebook, la respuesta de los campechanos e incluso de personas de otros estados fue sumamente rápida. En menos de lo esperado, Deco ya estaba listo para recibir las quimioterapias. Nos habla nuestro veterinario diciendo que hicieron donativos en la veterinaria pagándole las quimios. O sea, pagaron tres quimios en la veterinaria y pues aparte los donativos que pues nos empezaron a dar. Y pues de verdad estoy muy muy agradecida con todas esas personas que nos apoyaron y que estuvieron al tanto de él, tanto compartiendo como haciendo su donativo, como preocupándose de dónde íbamos a vender, los postres, qué precio tenían. Y pues de verdad estoy muy muy agradecida. Deco ya está a un paso de recibir sus últimas quimioterapias y poder empezar con el tratamiento posterior que lo ayudará a vitaminarse y poder recuperarse. Un claro ejemplo que la unión hace la fuerza. De igual manera me gustaría invitar a más gente a que adopta perritos, pero también que adopte con la responsabilidad que es mantener un perro, tanto como el cuidado, como darle alimentación, amor. Y pues de verdad que no se van a arrepentir de adoptar un perrito en situación de calle porque ellos son los más necesitados. Y si en algún momento un perrito llegara a necesitar de mi apoyo, yo estaría yo dispuesta a vender más postres para otra causa. De verdad que Deco y yo estamos muy agradecidos. Y pues muchas gracias. Gracias.